¡Suscríbete al canal! Un placer tenerte aquí ¿Qué tal? Muchas gracias Bueno, coméntanos cómo ha sido la experiencia de llevar el nombre de Leganés al Campo, un campeonato europeo Pues la verdad que una aventura Empezó ya siendo una aventura ya desde aquí, desde Leganés Porque empecé equivocándome con la hora del vuelo Así que si no llega a ser por mis compañeros casi no cojo el vuelo Y casi que te puedo decir que esta medalla, aparte de mis compañeros que me avisaron Que intentaron retrasar ahí como pudieron que saliera el vuelo Que no me cerraran la puerta de embarque y demás Casi también es un poco parte de la Guardia Civil Porque no me podían sacar la tarjeta de embarque Volábamos con vuelo y no podía facturar maleta No tenía tarjeta de embarque Y no podía pasar las puertas del acceso a la zona de embarque del avión Así que lo tuvimos que solucionar Porque gracias a un Guardia Civil súper majo y súper amable Que quiso comprobar los datos que efectivamente podía coger un avión y tal Y quiso sprintar conmigo hasta llegar a la puerta del avión Y súper majo preguntándome qué deporte haces Y a qué competición vas, etcétera Corriendo con las maletas conmigo Para poder coger el vuelo Y luego perdimos un avión también en Frankfurt todo el equipo O sea, que el viaje fue una aventura Los viajes de Samba en general siempre son una aventura Porque luego allí no sabes si te van a recoger los autobuses Si no, si llegarás a la hora de comer, no llegarás Pero bueno, la verdad es que muy bien Muy bien Ya tienes experiencia Pues fuiste también bronce en el año 2019 En este año 2021 ¿Cómo es estar en lo más alto? Pues la verdad que el campeonato del 2019 Que fue aquí en Gijón Fue mi primer campeonato de Europa Y pues bueno, ahí la verdad es que Un poco inexperta Dejándome guiar por los compañeros Y por los entrenadores Y sin saber un poco a lo que iba Sin saber un poco qué era eso del Sambo Qué era esto que manejaban los rusos Que al final un poco te tienes que adaptar a sus normas Porque la verdad es que ellos son los que dirigen Al final el campeonato Y los que marcan un poco cómo funciona todo Y bueno, pues en este campeonato ya Con más experiencia Sabiendo un poco cómo funciona todo Y mucho mejor Ya también conociendo a los rivales Ya también sabiendo quién es quién Sabiendo cómo funciona el arbitraje Sabiendo un poco más al final del deporte en sí Bueno, este ha sido fuera de territorio nacional ¿Cómo ha sido ya estar fuera de España Compitiendo contra otras grandes del Sambo? Muy bien Muy bien Ya he estado también en el campeonato del mundo de Corea Y en el campeonato del mundo de Serbia Que bueno, no he estado al nivel que me gustaría estar En este campeonato tampoco he estado todavía como me gustaría estar Pero sí que las sensaciones han sido muy buenas O sea, no he estado como me gustaría estar a nivel competitivo Pero sí que en el combate pensaba estoy compitiendo bien Que al final es lo que en las otras competiciones no sentía No sentía que estuviera compitiendo bien De hecho empecé como todos los combates perdiendo Pero sin rendirme Que otras veces empezaba los combates perdiendo Y ya me venía abajo Y en este era como Pues he empezado perdiendo Pero lo saco Lo voy a sacar Y lo voy a sacar Y esto no me sale Pues voy a intentar esto Y voy a ir por esto Voy a ir por este lado Y combate pues táctico O esta estrategia Y me encontraba bien compitiendo Que al final Es lo que me ha fallado otras veces Entonces Muy bien Y sobre todo pues eso Ya voy conociendo A otras rivales Siempre sale o siempre surge alguna nueva Pero bueno Conociendo más del deporte Bueno, ahora mucha gente estará ya preguntándose ¿Qué es el sambo? Pues la pregunta ya va ¿Qué es el sambo? Pues el sambo Como estaba diciendo Que lo manejan un poco los rusos Es un arte marcial ruso Y es muy parecido Para la gente que lo conozca Al judo Es un arte marcial En el que nos agarramos Llevamos una prenda Que se llama kurka Entonces nos agarramos De la chaqueta En este caso A diferencia del judo moderno Pues podemos agarrar también Llevamos un pantalón corto Y podemos agarrar O bien de la chaqueta O podemos agarrar también De las piernas Competimos con una especie de botas Para pisar en el tapiz Y bueno Luego la lucha Continúa en el suelo Y luego en el suelo Pues podemos O bien inmovilizar O bien luxar diferentes articulaciones Podemos luxar codo Podemos luxar rodillas O podemos luxar tobillos Entonces pues Es un arte marcial Que consiste en derribos Inmovilizaciones O luxaciones ¿Y qué es lo que primero te interesó Para pasar del judo A iniciarte en el sambo Y conseguir bastante buen resultado? Pues En realidad Yo al principio No tenía muy claro Que me quisiera pasar el sambo Fue un poco culpa De De Mi mejor amiga Que me insistió un poco Venga compite Que Que el sambo Que Si al final es como el judo Tú al final lo que vas a hacer Es judo Básicamente Aunque compitas en sambo Lo que vas a hacer es judo Solamente que lo vas a hacer En estrato de deporte Las cosas que no sabes Del sambo Al final no las vas a poder hacer Pero Bueno Pues compite un poco Haciendo lo que sabes hacer Del judo Y Y no lo tenía muy claro Que me No me convencía Porque Una cosa que tenemos Los judokas Es que Como que nos encerramos mucho En que Queremos hacer judo Y ya está Y judo Y bueno Lo probé Y Quedé campeona de España La primera vez Bueno Campeona de Madrid primero Quedé campeona de España Y como ese año El campeonato de Europa Era en En España Pues Íbamos todo el equipo Al campeonato de Europa Y fue la primera vez Que quedé tercera de Europa Entonces Eso ya me Clasificó para el campeonato del mundo Que quedé quinta Y A raíz de ahí Pues bueno Seguí compitiendo Y De hecho este año He probado otras disciplinas He probado El grappling He probado Lucha Y La verdad es que estoy contenta De haber probado De haber probado Otras Disciplinas Porque Sobre todo A raíz del tema Del COVID En el judo Nos hemos quedado Muy parados Y Y me lo he estado pasando Muy bien Haciendo Haciendo lucha Y haciendo otros Otros deportes De combate Bueno Y aquí en España Cómo está asentado El sambo O cómo se Se organiza El sambo Dentro de Del territorio nacional Bueno El organismo Principal Es la Federación Española De Lucha Y después están Las distintas Federaciones Autonómicas Nosotros competimos Por la Federación Madrileña De Lucha En mi caso Por ejemplo Al haber quedado Campeona de España A los dos años anteriores Este El año pasado Y este No he tenido que hacer El campeonato de Madrid Me he clasificado Directamente Para el campeonato de España Pero bueno Esto es algo Que se va renovando Cada año Quizás el año que viene Cambian esa norma Y puede ser que sí Que lo tenga que hacer Eso depende De la normativa De la normativa nacional Entonces eso Depende de la De la norma De los equipos Cada año Bueno También me has comentado Que en el proceso De formación No me ha quedado Muy claro Sobre El cinturón negro Con lo ¿Cómo era? En el caso Del sambo Ahora mismo Aquí en España No es en el resto De países Digamos que no hay Por ejemplo Como en judo O en karate Cinturones Lo que son Cinturones de colores En el caso del judo En japonés Lo llamamos Los kios Que son los Los grados Lo que sí que tenemos Son Desde el cinturón negro El primer dan Y el resto de dan Eso El segundo dan El tercer dan El cuarto dan Y hacia arriba Entonces Algo que está estudiando Por ejemplo La federación Es de cara A los niños Para hacer Cantera Pues El Tener esos Cinturones de colores O no sé si Serán cinturones de colores U otro tipo De programa Que bueno Que al final Yo creo que el tener Algo que sea Como niveles Ya sea en sambo O sea en lucha Pues lo que hace Es crear un estímulo A los niños De ir superando Nivel a nivel Y no que sea Pues El deporte X Pero no tengo Algo que ir superando Al final Eso es uno De los Estímulos que tienen Con los videojuegos O con O con Los retos Que se ponen Ellos Aunque sea en el parque Ellos necesitan Ir consiguiendo algo Entonces Supongo que lo estarán Estudiando Y estarán haciendo Un programa Por ese motivo Y para los padres Ahora que estén viendo Esta entrevista ¿Cómo pueden hacer Para apuntar A sus hijos Al sambo? Pues Si no conocen A ningún club No conocen A ningún profesor Bueno Si quieren Pueden escribirme Directamente Pero lo más fácil Sería Que se dirigieran A la Federación Madrileña de Lucha La web Es FMLucha.es O bien Pueden Llamar por teléfono O bien Enviar un Correo electrónico Y ellos Les van a informar De los clubes Que hay en Madrid Y que tengan Y que tengan Sambo O que tengan Otras disciplinas Que les puedan Que les puedan Encajar En lo que ellos Estén buscando Porque principalmente ¿Qué es lo que te ha aportado A ti el sambo? A mí lo que me ha cambiado Es un poco La manera En la que En la que He visto Cómo se organiza Una estructura Federativa Y un poco También la forma En la que encajo Yo En esa Federación Y también En la que encajo En el equipo Nacional El hueco Que me dejan Como deportista Yo me he sentido Muy arropada Desde el primer día He tenido Una época Personal Muy mala Y no he sentido Me he sentido También muy arropada Cuando tienes Una época Personal Difícil Tu rendimiento Baja Tu carácter Empeora Y bueno Podrían haberme Dejado Ahí a un lado Y no No he sentido Ni que me hayan juzgado Ni Ni que me hayan apartado De bueno Pues tu resultado Ya no No acompaña O tendría que haber sido Este otro O has llegado Hasta convocatoria Etcétera No Todo lo contrario Entonces La verdad es que El trato es muy cercano Es muy familiar Ya he subido Algún vídeo también A redes sociales Diciendo pues que El propio presidente Nos escribe Personalmente Al whatsapp Cada dos por tres Tenemos un grupo Con él Ahora de un De entrenamientos En concreto No de samba Sino de lucha Y cada dos por tres Nos escribe Nos manda mensajes Motivadores Dándonos los buenos días A mi por ejemplo Me felicito Las navidades O Lola Que es una trabajadora De la federación Cuando salen Las fotos De los campeonatos Me las manda Personalmente Al whatsapp En lugar de esperar A que salgan En la web O sea Que la verdad Que es un amor Son muy muy cercanos Y bueno Yo la verdad Es que me he sentido Con mucho cariño Bueno Y que ¿Cuáles van a ser Las próximas competiciones En las que vas a estar? Pues mira Seguro seguro Estaré En el Campeonato del Mundo De Uzbekistán En noviembre Y Hay otras competiciones Que estoy mirando Si puedo ir o no Pero Que aparte Depender de mi Que tengo que Decidir Si las programo O no las programo Dependerá De la federación Que Que considere Que sí Que Que Está bien Que vaya Y Luego por ejemplo En judo Tengo algunas competiciones Ya cuando volvamos En septiembre Como son La Liga Nacional O el Campeonato de España Pero En el caso De algunos Me coincide Con El tema De las competiciones De Sambo Entonces La competición Que tengo seguro 100% Es el Campeonato del Mundo De Sambo Y las otras Están Un poco En el aire El Campeonato de España Universitario Por ejemplo También En teoría Se había aplazado A octubre Si es así Pues Lo realizaré También Pero Ahora mismo Con Todo el tema Del COVID Por ejemplo Las competiciones De judo Se fueron aplazando Y no se ha ido Haciendo ninguna En principio Se van a hacer todas A partir de septiembre Pero Por ejemplo La principal Es Campeonato del Mundo De Sambo Si me coincide otra Pues Me iré a Campeonato del Mundo De Sambo Y el resto Pues hay algunas Que las tengo que ver Hay algunas Que las tengo que ver Esta es la que La que voy seguro La gran cita Esa es seguro Porque Como deportista Cómo ha sido El periodo de parón Por el COVID Y cómo ha sido Volver otra vez A los A los Totales Bueno A mí me vino Fatal Primero por eso Que te comentaba De que personalmente Tuve una crisis Brutal Y luego Y luego Porque Yo no supe Adaptarme Al Al tema Del COVID Y al Al no poder Entrenar Al no poder salir Al Eso para mí Fue Fue la gota Que colmó Mi vaso Estaba a punto De rebosar Y el COVID A mí El confinamiento Ya hizo que me lo rebosara Y no supe adaptarme A todo lo que A todo lo que vino Poco a poco Ya luego Pude ir recuperando Mi rutina Pude ir buscando Estrategias Para ir retomando Mis rutinas Y demás Y Al final Reincorporarme Un poco A los entrenamientos Y al Volver a competir Que Es muy difícil Para la gente Que competimos Y que Lo que nos gusta Es competir Y que no entendemos El deporte Sin competir Que te pase eso O sea La gente Cuando decíamos Cuando se estaba debatiendo Entre si hay que salir Y poder hacer deporte Si no Con que hay que Encerrarse La gente No Creo que no es 100% consciente De la repercusión Que Que han tenido Que tienen Y que van a tener Todos los encierros A nivel psicológico No solo para Deportistas como yo Sino para gente Que no ha sabido Cómo afrontar Todo eso O sea Los psicólogos Tienen mucho trabajo Y Lo van a tener Durante mucho tiempo Porque hay gente Que todavía no sabe Realmente el impacto Que ha tenido Para ellos eso Y entonces A mí me costó mucho Me costó mucho Primero Todo el tiempo Ese que estuvimos Encerrados Que fueron dos o tres meses ¿No? Aproximadamente Y luego Me costó mucho Volver A entrenar Y ahora Por fortuna Porque ya Más o menos Podemos ir Pues ya todo lo que sale Yo voy A todo Sale competición De grappling Y yo voy A la competición De grappling Sale competición De no sé qué Y yo voy A todo lo que sale Voy Porque Porque sí Porque al final Es Al final competir Es lo mío Y bueno Tenido que Por así decirlo No sé Como desespecializarme Un poco A lo mejor Pero Pero en esta En estos momentos Ha primado más Casi el El disfrutar Del momento Que si salía bien Si salía mal Si el resultado Era el mejor Era el peor Sino El cómo me sentía Durante la competición Y de hecho Me ha ido mucho mejor Que en otras ocasiones Que al final Estaba frustrada Con que tenía que ganar La competición Con que tenía que No, no Me ha salido Me ha salido casi mejor ahora Que en otras ocasiones Que iba con más presión Del resultado Y que al final No estaba disfrutando De nada Bueno y aparte De actividad Dentro del tatami También eres muy activa Fuera De las instalaciones deportivas Si Bueno Lo intento Lo intento Si bueno Terminé La carrera de ciencias De la actividad física Y el deporte Y ahora He empezado Con psicología Y aparte de eso Estoy con un proyecto En redes sociales Bueno Las más comunes Tanto en Instagram Como en TikTok Como en Facebook Y luego Aparte de eso Acabo de montar Una empresa Con la que estoy Terminando de De Lanzar Una tienda online También También de También de deportes Y Espero poder Espero que antes de verano Haya visto la luz Y ¿Y qué podemos encontrar Dentro de esa tienda? Bueno Va a haber Suplementación deportiva He intentado buscar Una de las mejores marcas Del mercado Y aparte Bueno Que lo que haya Tenga evidencia científica Y realmente sirva para algo Al final Que lo que he estudiado Pues se vea reflejado En lo que En lo que voy a hacer En material deportivo Pues desde Deportivas Hasta Chandal Mayas Yudogis Todo tipo De material deportivo Bueno ¿Y cómo podemos encontrar Esta ¿Cómo la podemos encontrar? Es que todavía está en construcción O sea que si entráis Va a parecer Que todavía No sale Pero bueno La web se llama LS12spain.com Pero de momento Pondrá que Pronto Estaremos por ahí Pronto Pronto En mantenimiento Pero sí De momento aparecerá El mensaje De que De que está en mantenimiento Bueno El Bernabéu también está en obras Y no pasa nada Es verdad Es verdad Y bueno Por Instagram O TikTok Poniendo mi nombre Aparezco En Instagram Soy Evadne Barra Baja Huecas Y en TikTok Evadne Huecas Así que Con esos nombres Aparezco por ahí Y aparezco contando Pues Igual Pues cosas que Creo que puedo aportar A través del judo O cosas que creo que Que nos puede aportar El hacer actividad física El apoyo que muchas veces Necesitan los niños De los padres Porque creo que no deben Dejar de hacer actividad física También subo vídeos Por ejemplo Hemos inaugurado Un compañero y yo Una sección que subimos Todos los domingos De defensa personal Que la hemos llamado Defensa Boomerang Básicamente Les preguntamos a la gente Que si me lo devuelves Entonces subimos el vídeo Todos los domingos Para que la gente Lo intente practicar en casa Y lo suba Y nos lo devuelva Muy bien Y bueno Intentamos ahí Hacer un poco de todo Pero Pues todo desde este plano De la actividad física Y de Desde Ese punto de intentar Mejorar al final La calidad de vida Que es lo que Trato Desde lo que he estudiado En ciencia de la actividad física Y el deporte Desde mi deporte O los deportes Que practico Y desde lo que estoy estudiando Ahora de la psicología Pues apasionante El mundo de Evadne Huecas Pues mira La cámara en la que está Nuestro amigo Dani Díaz Para que pueda mandar Un mensaje A tus seguidores O a cualquier persona Que nos manden un mensaje ¿Vale? Muy bien Pues adelante Pues nada Un saludo a todos Me podéis buscar Por las redes sociales Y muchísimas gracias Por haber escuchado Esta entrevista Vale Pues muy bien Evadne Huecas Aquí tenemos su medalla Del Europeo de Sambo 2021 Mucha suerte Para el Mundial Muchas gracias Y a ustedes Les espero En la próxima entrevista De las entrevistas De Teleganés Y a usted De las noches Intensión A Gracias.